¡Hola, Luciana! ¡Bravo! ¡Uy, Dios! ¡Qué sentimiento, burla, se va a estar allá! ¡Ay, qué impresionante, señores! ¡Bienvenida! ¡Ven que habla inglesa esta chica! ¡Bravo! ¡Vamos, le va! Pero, por Dios, ¿qué dice Pierre? ¡Qué linda está! ¡Por Dios, una vueltita! Por Dios, es Ricardo Montaner, yo le haría... No, no, le tendría que cantar algo, es impresionante. Es una chica para enamorarse. Está cada día más linda. Vos también estás cada vez más linda. Muchas gracias. Y que yo vine de Miami, tomé sol, nada. ¿Cómo ir? Voy a poner un pasacallio de acá, porque a mí me encanta colgar pasacalles. ¿Sí? ¿Qué pondría? Me pondría... Yo te pondría, Luciana, te amo, te respeto. Yo pondría, sos la mejor en todo sentido. ¿En serio? ¿Cómo en todo sentido? Tanto me conocés, tanto me conocés para poner... No, pero pienso que debe ser así. Marce, pondría yo. Bueno, ponémelo vos, porque a mí no me gusta mucho. Yo olvidate de eso, me encargo yo, olvidate de eso. Sí, no se va a estar con eso, no te hagas problema. Perfecto, chicos, vayan... Se han subido para hacer los pasacalles, perfecto. Cuélguense, síguenlo para oírlos a los muchachos que están acá atrás. Bueno, ¿cómo? ¿Venimos bien? Venimos muy bien, estamos muy contentos. Sí, preparando, bueno. ¿Enamorada? Estoy muy bien. Ya lo sabemos. Perfecto, muy bien. Señores, yo les vengo pidiendo a Luciana desde que arrancó el programa que, por favor, quiero escuchar alguno de sus temas, que haga un musical. El otro día me dijeron, tiene que hacer sucios pensamientos. Se lo dijimos el otro día. Le digo, un día antes de bailar, queremos escucharte cantar, queremos ver un musical de Luciana, tanto que sea preparado. ¿Tenés sucios pensamientos vos? Sí, si tengo, si quiero. No, cero, los míos son totalmente limpios. Me gustaría, pero no los quiero, no. Yo quiero una vida sana. ¿El jurado tiene sucios pensamientos? El jurado tiene sucios pensamientos. Yo, cuando pasan las 12 de la noche, no controlo mis pensamientos. Perfecto. Igual que yo. Perfecto. Bueno, señores, antes de bailar, porque no va a bailar a Silvia, a Pierre, a Pierre, ¿podemos hacer algo? ¿Podemos hacer un musical? Es la noche, yo le invitaría a Ricardo a que le venga a cantar un tema a Luciana. Te digo, es la noche donde voy a decir que Ricardo le cante a un tan enamorado, un clásico, ¿entendés? Déjame llorar, qué sé yo, alguno de eso. Pero bueno, va a cantar Luciana, señores. Ah, con bailarines, todo. ¿Viste qué lindo? Mirá las botas que me hizo Ricky Sarkani. Un beso grande a Ricky, espectacular las botas. Es verdad que yo, Mauricio, me peinó Alberto Sández. Señores, bueno, antes de verla bailar, vamos a ver, es debut oficial acá en la televisión en Argentina. ¿Lo has hecho en Chile, esa es o no? No, este es inédito y en vivo, así que... Señores, va a cantar en vivo. Atención, señores, Pierre, ponete un costado. Atención, ah, va con bailarines, todo me muero por este musical. Atención, ah, 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 hey. Ah, sí, Lulipop, frescorate, hey, hey. Pállate con mi flow, sí, 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 yo, yo, sí. Frescorate a Lulipop, es lo que prefiere. El instinto nos domina, que todo el mundo quiere. Voy perdiendo la razón y tal que en la noche te pongo. Con sus suaves movimientos ensucian mis pensamientos. Sus miradas me incomodan, porque más no estoy lista para fingir. Mis deseos mandan, no me reprimas, nene. Cuando el instinto nos domina, todo el mundo quiere. Ah, 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 hey. Suaves son los movimientos. Sucios son los pensamientos en mí. Ah, 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 hey. Suaves son los movimientos. Sucios son los pensamientos en mí. Sucios son los pensamientos. Todo el mundo quiere. Su mirada me incomoda, pienso. El instinto nos domina y pienso. Voy perdiendo la razón. El corazón y el corazón tal vez no responda de mí. Tu cuerpo vuela sobre las luces que incandilan. Cuando el instinto nos domina, todo el mundo quiere. Ah, 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 hey. Suaves son los movimientos. Sucios son los pensamientos en mí. Ah, 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 hey. Suaves son los movimientos. Sucios son los pensamientos en mí. Sucios son los pensamientos por demás. Con sus suaves movimientos, tu lipop no puede más. Puede que esta vez el corazón no responda de mí. El instinto nos domina si estamos solos ahí. Ah, 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 hey. Suaves son los movimientos. Sucios son los pensamientos en mí. Ah, 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 hey. Suaves son los movimientos. Sucios son los pensamientos en mí. Ah, 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 hey. Suaves son los movimientos. Sucios son los pensamientos en mí. Tu lipop, fresco, late. Ah, 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 hey. Suaves son los movimientos. Sucios son los pensamientos en mí. Ah, 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 ah. Bueno, Frescolate ¡Bravo! Señores, fuerte el aplauso espectacular Luciana Salazar Acompañada por Frescolate Felicitaciones Señores, un artista del carajo, Frescolate Impresionante, Luciana, los pibes esto Felicitaciones Pero no hay problema, felicitaciones Ha estrenado Sucios Pensamientos Había una expectativa por ver a Luciana aquí cantar Felicitaciones, muy bueno ¿Cuándo se viene el disco? Ya está, en realidad te podés bajar la música Mandando Luli al 2323 a través de Warner O entrando a la página de Warner Felicitaciones Bueno, bueno, vamos a dejarla descansar Vamos a bailar ¡Gracias!